Os voy a enseñar otra forma de hacer un anillo mágico. Enrollamos la lana dos veces alrededor de nuestros dedos. Tejemos los 6 puntos bajos como habitualmente hacemos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora fijaos, vamos a tirar de ese hilito. Y ahora tenemos que fijar como por el lado izquierdo, lo veis, al tirar se va encogiendo. Entonces me voy a ir justo al lado contrario, es decir, a la parte derecha, y voy a tirar con un poquito de fuerza. Y si os fijáis, el otro hilito se va a ir encogiendo hasta que finalmente no quede nada y el anillo quede completamente cerrado. Y ahora lo único que tenemos que hacer es tirar de ese hilito con un poquito de fuerza y ya tendríamos el anillo perfectamente cerrado. Unimos como siempre y ya está. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.